Sabemos que existen cerca de 6 mil personas registradas de alguna manera con tarjeta de discapacidad del gobierno del estado que tienen beca del gobierno del estado o que tienen algún tipo de beca del gobierno municipal. Eso lo tenemos totalmente diagnosticado. Como ustedes saben, también el gobierno federal ofertó de manera universal becas a personas con discapacidad y ellos realizaron censos en meses anteriores. Y esos censos no nos han compartido. Sería muy bueno que nos compartieran el número, por lo menos el tema numérico y las colonias donde se ubican para, en base a eso, nosotros poder, por ejemplo, realizar el diseño de espacios públicos incluyentes para el tipo de discapacidad que prive en la colonia. Entonces, ojalá y logramos, ya una vez que cierren este censo que está realizando la Sede Sol, buscaremos acercarnos con ellos y acercarlos al Comité Municipal para Personas con Discapacidad para hacer ese cruce ya definitivo y saber con exactitud quiénes son las personas que tienen discapacidad en la ciudad y en dónde están ubicados. Ok, este, se hablaba de que los puestos de trabajo...